Gracias Señor Jesús, ahora que te alabamos Señor queremos adorarte porque tú evitas en medio del alabanza y la oración de tu pueblo Señor Gracias Jesús, porque moriste en la cruz por cada uno de nosotros y nos compraste a precio de sangre Señor Sabemos que podemos pecar y fallar, pero el Señor es justo y fiel para perdonarnos No importa cuantas veces fallemos, Él te perdona Recibe sus perdones, detalles, tratables Te está llamando con brazos de amor Que sacamos aún más tu presencia Señor Inúdanos con tu amor en esta tarde, mi Dios Porque tú conoces nuestro corazón Señor Queremos adorarte en tu Espíritu y en verdad, Jesús Señor con voces Mi corazón Aun cuando te fallamos, mi Dios Aun cuando te falles Sé que creas Con tu presencia rodéame Con tu presencia rodéame En todo tiempo sé que me amas En todo tiempo sé que me amas Hoy me ponen Hoy me postran que Jesús Viste tu sangre en la cruz No hay otra morida Él murió y me suicidó Sobre la muerte de misión Nada me separará Aleluya, Señor Nada nos importa de tu gran amor Y no quiero como tú decís Como yo, y necesito al tercer día Gracias, mi Rey No hay nadie como tú en la tierra Esto es Escudo que es Mi protección Mi protección Con esas piernas en las manos Con esos seres Sé que me ayudas Hoy sí Mi alma Sufrí Hoy me busca mi Jesús Y seduzcamente a Dios No hay otra motiva No hay otra motiva Él murió y me suicidó Sobre la muerte de misión Nada me separará Nada me separará No hay otra motiva Hoy me busca mi Jesús No hay otra motiva No hay otra motiva No hay otra motiva Él murió y me suicidó Sobre la muerte de misión Nada me separará Nada me separará No hay otra motiva No hay otra motiva No hay otra motiva No hay otra motiva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!